Pues MTV, MTV le respondió a Ricardo Peralta después de que él los ninguneara prácticamente, dijo yo no sé este vato qué es lo que va a hacer cuando salga de la casa de los famosos, yo no sé de verdad si Ricardo Peralta dijo yo voy a entrar ahí pues para ver qué tanto hate puedo recibir o yo no sé cuál es el propósito de Ricardo Peralta, lo que me queda claro es que ganar no lo traía en la mente porque él se ha dedicado a sólo terminar por hundir más su carrera. Pero bueno, resulta que ayer después de las nominaciones empezaron a platicar un poco de los nominados, de que quién, ya saben que tierra luego luego de ay a quién salvaremos y él decía no, sálvenme a mí por favor porque si yo y bla bla bla, esta parte de yo soy el más débil, yo soy el más débil, tengo miedo ¿no? Y estaban en el comedor en una plática que se empezó a tornar entre Ricardo Peralta, Gomita y Adrián Marcelo, donde estaban platicando obviamente de Karime y decían que pues Karime y que Gomita le dijo pues yo creo que con Karime sí hay mucha similitud ¿no? Goma, o sea como diciendo tú y ella están como muy al parejo entre sus fandoms y toda la cosa, dice si tiene fandom ella y voltea Gomita con cara de sí, sí lo tiene. De hecho, ni siquiera con Gomita la estaban comparando, dijeron pues si salió Potro y Karime viene, o sea es como de la rama pues se va Karime y ya fue cuando Gomita dijo no bebé no es lo mismo. La Gomita literal con cara de de verdad yo les digo no, no, o sea ella vamos a darle un puntito ¿no? Vamos a darle un puntito, ella sí reconoce la parte en la que Karime sí está muy fuerte, la parte en la que Karime sí tiene mucho público, que no es como que ay nomás porque viene de Acapulco Short y pues ya nadie la quiere ni la pela, no, ella lo sabe y lo tiene claro ¿no? Y en el inter que estaban platicando pues le dijo pues si está fuerte pues porque, vamos Chivino con la imagen, pues porque ella hace cuenta que cada año literal es la conductora invitada a los MTV Meow y todo este rollo ¿verdad? Y voltea con Ricardo Peralta como para que pues ya ves ¿no? Tú sabes de este rollo y Ricardo le dice pues sí pero ya nadie los ve, ya nadie los ve inclusive nada más ahí por la gente que va, o sea como diciendo vente para acá Chivino, como diciendo pues X o sea como que así que tú digas wow los MTV Meow pues no, dices prácticamente como porque si llevan algún invitado pues ponen ojo en el invitado y el ratito que salga ahí el invitado y pues bye ninguneando a MTV y yo dije ay mijo ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos mijo? Y mira, no pasaron ni unos 5, 10 minutos cuando ya teníamos respuesta, ya teníamos respuesta en uno de esos TikTok que se viralizó con esta conversación donde MTV Meow, MTV le contesta y mira Chivino, vamos con la imagen porque pone ahí, ah pues que no se preocupe, el próximo año ya no va. Y obviamente había más como tipo memes donde decían ay pues que no se preocupe, el próximo año que los vea desde su casa, ay que no sé qué, ay pues la próxima vez ni siquiera de invitado, ay ni siquiera de público y que no sé qué tanto ¿no? Y obviamente pues esto mi querido Ricardo Peralta pues ni en cuenta ni sus luces ni por aquí le pasa, pero lo que se le olvida al vato es que hay muchas cosas a las que él se debe estando fuera, o sea ahorita sí está dentro de este reality, pero estando fuera él se debe mucho a este tipo de eventos sociales, donde obviamente sigue teniendo una exposición a nivel nacional y muchas veces mundial porque a este tipo de eventos acude todo tipo de gente donde puede hacer más lazos para relacionarse, donde o sea literal se le olvida a lo que el vato se debe allá afuera, o sea fuera de esa casa mi querido Ricardo Peralta te recuerdo que tú vives de vistas de que empatices con el público, de que al público le guste tu contenido, de que las agencias te busquen para algunas marcas, para algunas campañas, o sea no sé, en este punto de mi vida no sé qué le está pasando por la cabeza a Ricardo Peralta, lo que me queda claro es que este sin trabajo sale de ahí, o sea no hay forma, yo espero que hagan un muy grande labor para volverle a buscar alguna campañita a mi querido Ricardo Peralta, porque yo creo que como dijo en algún momento la Carol Sevilla, meterte a la casa de los famosos es o das un levantón en tu carrera o la destruyes por completo, y yo ganas de eso no tengo, pero el Ricardo sí tiene ganas de andar destruyendo su carrera, no sé si ustedes qué opinen, los leen en los comentarios aquí abajo, dejen su bonito like, compartan este video para llegar a más personas y hasta aquí la información Chimino, córtale ya.